hola amigos y amigas mary me ha invitado a hacer una reacción no sé muy bien por qué o cuál es aquello que tengo que reaccionar son las 7 de la mañana en un hermoso día de sol aquí en australia y aquí estoy listo ella me va a poner un vídeo para yo reaccionar a él a ver cómo va a ver cuál es la sorpresa muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar y también agradecer agradecer por el canal agradecer por la posibilidad de haber descubierto a un dios maravillosos a un salvador con letras mayúsculas por haber tenido la posibilidad de haber o de comenzar a hacernos preguntas que originalmente nunca nos hubiera se nos hubiera ocurrido hacerlas así que bueno agradecer por eso por habernos permitido descubrir que dios que dios es bueno gracias porque él utiliza personas y esas personas alumbra personas y esas personas comienzan a ser reflectores de salud y empiezan a llegar a todos así que bueno y gracias por todo gracias por siempre estar gracias por por la ayuda también en los en los momentos de tormenta de salud agradecer básicamente por eso yo quiero agradecer porque por los webinarios del curso de ukelele porque a través de eso pude aprender un montón sobre ukelele y ahora puedo tocarlo fácilmente yo quiero agradecer a dios por habernos permitido aprender tanto de de su amor de su misericordia de llegar a deslumbrar un poquito de su bondad y de que dios es realmente siempre 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 es bueno está con nosotros en todo momento así que gracias a ustedes gracias al canal gracias a cada uno de los que participa y esperamos que sea de bendición para muchas otras personas muchísimas gracias a vosotros y qué ilusión me hace de avi con el ukulele mucha gente no 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 me cree cuando digo que una de las de las cosas que más alegría me da de todas las miles de horas que tenemos en el canal es cuando alguien toma las lecciones del ukulele y avanza porque es un seminario muy muy básico pero pero avanza y cogen este instrumento que yo estoy súper enamorado muchísimas saludos a esta a esta hermosa familia también hola hola bendiciones yo para mí quiero darle las gracias al canal de seminario oscar porque providencialmente 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 tuve la bendición porque la llamo así de haber estado en un estudio de 100 estudios en los en los comentarios decía han escuchado con dios en el fuego han escuchado el dios ateo y yo cogí un papel rápido y vine y lo apunte y hoy puedo decir que eso fue un cambio total en mi vida cuando yo comencé a escuchar esos estudios a escuchar esas prédicas mi mi vida cambió mi visión completamente de jesús cambió fue un proceso creo que ya van seis cinco años de haber conocido este nuevo jesús que no es nuevo es que era el mismo era era la visión que yo tenía de ese jesús es tan lindo es tan lindo caminar ahora con este jesús de la mano que no siento que que si fallo que si caigo me me espera un un fuetazo como decimos en puerto rico un rayo te va a caer no es tan lindo conocer a este jesús que para mí es súper liviano es súper liviano llevar esta experiencia se me hace tan fácil compartir con todas las personas personas que no son de la misma denominación reír sonreír saber que hay alguien que necesita la mano la ayuda en fin en fin para mí el yo haber conocido providencialmente el canal seminarios oscar y comenzar estos estudios fue un ante y un después punto y la parte fue un ante y un después los recomiendo de corte todo corazón y me encantaría que otras personas así como yo que pasaron con por todo esa disruptiva en la cabeza de que si hay to falso cuando entramos en amor y no juzgar es una cosa tan linda tan linda que solamente el que tiene esa experiencia la puede vivir el que tiene esa experiencia lo va a poder hablar y va a poder decir no importa no importa el amor siempre siempre vencerá siempre gracias hay gracias gracias un millón gracias muchísimas gracias a yo ahora por compartir a tu experiencia y comentas de con dios en el fuego y el dios ateo el dios que no mata y con dios en el fuego no sólo el testimonio de mi esposa que es el el programa número uno sino la experiencia de gozo como tú dices de no tener esas cargas de no ser juzgado por un dios sino por por sino llevado de la mano por un dios amante la primera vez que no la primera pero una de las veces que compartí con dios en el fuego en inglés en nueva zelanda estábamos en un campamento y está mis dos hijas conmigo habíamos ido allá nueva zelanda y presente el testimonio de mi esposa y luego empezamos a continuar presentando el gozo en el señor y el regocijo en el señor y el último día del día séptimo me viene un hombre y me dice yo estaba escuchando desde el principio y le estaba diciendo a mi esposa esto es sólo un show no puede ser no puede ser real este 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 hombre está ahí adelante con una careta poniéndose haciendo un show está haciendo un show del gozo etcétera etcétera pero con ese sufrimiento con eso con eso que él clama que te ha pasado con su esposa etcétera una persona no puede tener ese gozo una persona no puede tener esa alegría esa esa sonrisa etcétera 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 pero pero he cambiado de opinión me dice y le digo que ha sido a lo largo de los seminarios me dice no según te escuchaba más en los seminarios más le decía mi esposa no puede ser no puede ser aquí hay algo que este este hombre está fingiendo este hombre está fingiendo entonces le pregunté qué es lo que te ha hecho cambiar de entonces de opinión si no ha sido lo que has escuchado desde 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 la plataforma me dice todas las mañanas aquí en este campamento íbamos a desayunar y y a comer y a cenar en el mismo comedor y había un par de jóvenes que nos servían el desayuno junto con otra gente que estaban en la cocina nos iba serviendo el desayuno y yo le decía a mi esposa fíjate esas dos chicas de allí esas dos chicas de allá mientras que los otros jóvenes están haciendo cualquier otra cosa estas chicas siempre contentas acaban acaba acaba todo el mundo y sin que nadie les diga nada van y recogen la las mesas y se ponen a la bar y me he estado fijando en ellas cuando están con otros jóvenes etcétera son como decimos en españa la alegría de la huerta están están contentas están gozosas no no son estos adolescentes medio deprimidos etcétera etcétera sino que tienen un gozo especial no y me quedé fascinado con estas dos chicas que se veían que eran hermanas entonces esta mañana me dice este hombre esta mañana según me llevan a servir el desayuno estas dos chicas la persona que estaba en la fila delante mío le dice a una de ellas estamos disfrutando mucho los programas de tu papá entonces yo le digo como de tu papá y de sí sí son las hijas de oscar estas son las hijas de oscar y me dice este hombre entonces supe que este mensaje no es no es una mascarada no es una careta sino que es real porque tú te puedes subir aquí arriba y fingir tú puedes subirte aquí arriba esta plataforma y contarnos una película y igual nos la creemos o igual no pero los adolescentes no fingen y lo que yo estaba observando lo que yo estaba viendo con ellas le dije yo no le dije yo a él claro lo que acabas de ver es la manifestación de lo que con palabras os hemos tratado de comunicar en hechos porque al fin y al cabo por mucho que hablemos si no si no experimentamos ese gozo esa esa libertad pues son todo palabrerías es una una religión más un invento más entonces me alegra mucho a él con el que yo han acompañado haya compartido este este testimonio para el beneficio de todos nosotros un saludo a todos quiero expresarles muchas gracias a este canal y a oscar sández que fue una herramienta para poder conocer al dios que nunca me habían enseñado junto con mi hijo de la manera más cruel quizás atravesando un valle de este hombre de muerte una en una difícil enfermedad pude pudo utilizar esa situación para mostrarse como él realmente es como nunca lo había conocido muy agradecida porque este ha cambiado nuestras vidas el saber que es un padre de amor que siempre está con nosotros y todas las maravillas que ha hecho de aquí en adelante y todos los los paradigmas y prejuicios de de conceptos preestablecidos que siempre nos habían enseñado y que definitivamente nos hacían en la vida una carga muy pesada y en estos momentos pues podemos dar fe y invitarlos a que vivan ustedes su propia experiencia porque definitivamente podemos decir mucho pero solo toca que cada quien viva una experiencia cercana con el dios real con el dios de amor y conozcan sus maravillas que son inagotables muchas gracias muchísimas gracias patricia y luigi a como bien decías en sombras de muerte una de las cosas que para mí es súper importante y que para mí ha hecho un cambio tremendo en la última década los últimos 13 14 años es el llegar a la conclusión de que el miedo a la muerte nos hace no disfrutar de la vida y en el libro de hebreos capítulo 2 nos dice que precisamente una de las cosas a través de a través de jesús que descubrimos y digo a través de jesús a través de sus palabras a través de su esperanza a través de 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 esa visión de que hay algo más allá es que destruye precisamente esa fuerza es que ese control que que esta vida tiene sobre nosotros por crear en nosotros un miedo a la muerte cuando ese miedo a la muerte desaparece es cuando en realidad empezamos a vivir empezamos a disfrutar no estamos condicionados así que así bien encontraste ese este este dios maravilloso a través de el valle de sombras de muerte hay que recordar a todos que es eso que son sombras de muerte la muerte quiero contar mi experiencia con respecto a los vídeos de los seminarios de oscar sande agradecer también a dios por haberme guiado a escucharlos para poder tener una comprensión mejor del lado de lo que es el amor incondicional de dios y la gracia en jesús también he visto que a través del estudio de la biblia filtrándolo a través de cristo pude ver un jesús más inclusivo un jesús más amoroso bondadoso y sobre todo que es el salvador del mundo según lo que dice primero en juan 4 14 también les recomiendo a los amigos que van a ver este vídeo los que ven seminario oscar sande que puedan suscribirse y ver estas temáticas son espectaculares para ver un dios de amor incondicional y que él está siempre y es bueno siempre y sobre todo que no nos va a dejar nunca pesar nuestras fallas nuestros errores y también ver a un papito que siempre va a estar a pesar de dificultades de hecho lo he visto en muchas ocasiones de mi vida y por último quiero decirles de que esto nos va a ayudar a dejar de lado el fariseísmo y la religiosidad y enfocarnos en nuestra espiritualidad sana y en libertad muchísimas gracias pablo saludos para ti y para tu esposa a dos cositas que me llaman la atención de lo que has comentado lo del salvador del mundo es súper importante es siempre estuvo ahí yo recuerdo crecer en la iglesia católica y ir a misa todos los domingos y claro las misas son repetitivas son prácticamente lo mismo y a cordero de dios que quita el pecado del mundo eso se repite en todas las misas cordero de dios que quita el pecado del mundo es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y es el salvador del mundo y lamentablemente las diferentes religiones se han apoderado de la salvación o sea ahora es salvación por denominación podríamos decir o salvación por teología según qué tipo de teología tienes entonces estás salvo o no en lugar de el salvador del mundo que es el que nos da y luego la otra cosita que hablabas de esa simplicidad del evangelio un evangelio simple que digamos con los pies en la tierra del evangelio del del buen samaritano que le llamo yo así que me alegra mucho también haberte escuchado pablo y haber visto un enorme crecimiento también a lo largo de los años en ti y en tu esposa un saludo desde aquí desde australia hola soy elisabeth este quería dar mi pequeño testimonio a todo empezó cuando vino la y estaba buscando por ese dios la cual no conseguí en ninguna parte este estuve buscando en diferentes iglesias en el último lugar donde estuve fue en una iglesia mesiánica la cual creían en jesús pero había algo en mí que la cual no sentía no sentía que ese amor en la cual sentía el amor hacia el padre pero no sentía en esos lugares el amor de cristo y le empecé a pedir al señor que por favor que me dirigiera que me que me diera que me diera el la guía para encontrar lo que estaba buscando en mí porque no tenía esa libertad no me sentía libre y le decía señor padre ayúdame ayúdame a conseguir algo que me dirija hacia ti y en una de esas pues este me senté en el patio hablando con el padre y pues estaba con mi celular y y en una de esas vi el a los estudios de oscar y empecé empecé a escucharlo y cuando lo escuché wow yo decía no puede ser lo que tanto estaba buscando pues lo estaba encontrando con con el estudio de oscar y como dice la palabra la verdad te hará libre y desde ese entonces empecé a ser libre así que es es algo maravilloso sentir que el amor del padre es mucho más allá de lo que nos imaginamos de que de que todo es posible en las manos de él y que realmente la libertad que tanto estaba buscando la encontré con los estudios de oscar así que los animo a que a que los vean a que vean cada estudio porque es liberador cada uno de ellos así que bueno que tengan muy buenas tardes muchísimas gracias elisabeth un saludo también para tu mamá vi a elisabeth y a su mamá estaba en españa la última vez que he ido a ver a a a mi familia y tuve la oportunidad de de conocer a bastantes personas que son regulares en el canal y elisabeth y su mamá vinieron de estados unidos a a españa no solo a verme a mí evidentemente sino a viajar por españa y por europa ahí fue un gusto poder conocer conocer conocerlas en persona la pantalla fue fueron tiempos duros para mucha para muchas personas evidentemente a nivel de trabajo a nivel de salud hay muchas muchas personas que de mí ya no tienen a sus seres queridos a al lado pero al mismo tiempo fue un tiempo de despertar para muchas personas a él el pospandemia el pospandemia hace poquito leí una estadística pospandemia a día de hoy en el 2023 a finales que ya se nos ha acabado el año entrando al 2024 las denominaciones de todo tipo de todo tipo de denominaciones religiosas han reducido su membresía no tanto su membresía pero las visitas semanales bien sea al catolicismo o denominaciones del protestantismo o cualquier otro tipo de denominación religiosa han reducido la asistencia a la mitad y eso no significa que esas personas que ya no van es porque están perdidas y han abandonado a dios sino que por ejemplo como en el caso de elisabeth y muchísimos miles y miles y miles de personas han encontrado una relación más personal con dios una relación con él no con una liturgia no con unas formas sino con el corazón de dios así que habrá que dar las gracias también por lo bueno que la pandemia también también trajo bueno bueno quería quiero dar gracias por haber conocido este grupo hermoso en el cual todos pensamos y sentimos tanto amor de jesús hacia nosotros y de nosotros hacia él y por haber conocido a gente preciosa y digna de llamarse cristiana o jesuana muchas gracias muchísimas gracias elba me gustó esa última palabra jesuana a gente jesuana y lamentablemente la palabra cristiana o cristianismo ha sido apoderado por milenia por las formas y las religiones de hombres hasta el punto en que usar esa palabra cristiana como seguidor de jesús no está interpretado así para aquellos que lo escuchan está interpretado como una persona que juzga que es crítica que definitivamente no tiene amor al prójimo que ha hecho que es el originador de un montón de guerras en los últimos siglos etcétera por eso me gusta esa palabra también jesuanos o jesuanos a personas jesuanas que son seguidores de jesús tratando de quitarnos o sacudirnos a ese concepto que lamentablemente se ha terminado por corromper del cristianismo hola oscar yo quería agradecerte por confirmar algunas ideas que tenía y sobre todo lo que más me impactó de tus seminarios el dedo de dios ahora tengo una relación más personal con el creador y la comparto gracias a oscar por tu tiempo y tu seminario te quiero mucho muchísimas gracias Sara Sara desde Canadá es un ejemplo de ese gozo a pesar de las circunstancias un ejemplo de alguien que en la batalla sigue regocijándose en el señor sigue dando gracias al señor un ejemplo de práctico de alguien que vive sin miedo a la muerte alguien que vive por lo tanto con gozo en la vida así que gracias Sara por ser una inspiración para tantas y tantas personas hola soy Marcelo bueno yo la conocí a buscar a través de mi hermano gustavo y me mandó un vídeo del dios ateo lo vi y lo volví a ver no no me entraba en la cabeza pero me trajo una liberación espectacular conocer a ese dios de amor su testimonio mismo de vida de él también me abre mucho el corazón y me hizo conocer un montón de cosas que hoy en día las disfruto un montón el tema del perdón el tema de ese dios bueno que siempre prevenir eso llevar de estandarte el amor de cristo que dios es bueno siempre y bueno nada no siempre lo tengo muy presente y estar muy agradecido toda mi vida de haber conocido y participado de esta gran familia que es seminario de Oscar Sande muchísimas gracias y un abrazo fuertísimo Dios es bueno siempre así es es una de las cosas que yo tengo grabados dentro es en el quiero quiero que en el del consciente pase al subconsciente que dios es bueno siempre no sé si ya si acabará siendo la inscripción en mi tumba o no pero es mi convencimiento de que dios es bueno siempre y vivo a través de ese convencimiento de lo bueno o lo malo que puede venir en el día a día un saludo muy fuerte para ti Marcelo y para Gustavo también seguimos caminando y seguimos creciendo en ese amor y manifestándolo al prójimo porque de esa manera no solo con palabras sino con hechos es cuando le mostramos también al prójimo que hay un dios que es bueno también para ellos hola a todos desde aquí queremos dar gracias a dios porque en su gran amor ha usado un año más este canal como medio de estudios y seminarios para poder presentar para descoperir revelar el amor eterno que dios tiene para con todos mediante su hijo jesucristo nosotros estamos muy bendecidos por participar de estos seminarios de estos temas dios nos ha enseñado un año más y mediante sus siervos como oscar como entre otros bastian ángel o miguel ángel núñez álex rey y diversos diversas personas que comparten este mensaje del amor de dios y estamos muy agradecidos y muy bendecidos porque podemos conocer el amor de dios en la vida de todas las personas que conocemos a nuestro alrededor en la familia en la sociedad en el trabajo y el evangelio eterno sobrepasa traspasa todas las acciones de la vida y se ve se nota y se siente en el ambiente desde aquí os mandamos un saludo buen fin de año y para toda la eternidad disfrutar del amor de dios saludos de castellón saludos a marcela y adrián unos muy buenos amigos de allá desde castellón son 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 de hecho un ejemplo de cómo el mensaje de del canal de seminarios no es un mensaje original ni mucho menos ni tiene un copyright tampoco sino que en realidad es un mensaje que encuentra eco en el corazón de otras personas donde ya dios ha estado poniendo el mismo mensaje y es una de las cosas que me gustaría aprovechar también para para enfatizar el canal de seminarios no convence a nadie no tiene la intención tampoco de convencer a nadie lo que yo he visto a lo largo de los años de los últimos años ha sido lo siguiente y con él especialmente con el crecimiento de del número de personas receptivas digamos a muchas de las cosas que se comparten en el canal yo estoy convencido de que el señor ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano que un bebé naciendo no tiene racismo en él no tiene xenofobia en él no tiene odio para su prójimo sino que según va creciendo se va poniendo en esas cosas cuando tú tienes a un niño palestino a un bebé palestino y a un bebé judío no se odian los pones en un en el mismo la misma guardería no 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 se no se odian el uno al otro sin embargo según va pasando el tiempo se van poniendo sobre ellos la cultura la religiosidad de sus padres la historia anterior de sus generaciones las venganzas el odio etcétera se van poniendo en todas esas suciedades del corazón sin embargo el pequeño bebé el co ese corazón de pequeño bebé puro limpio que tiene que tiene eternidad en el corazón cuesta por dios como dice el libro de eclesiastes sigue ahí muy tapadito muy cubierto con todas las suciedades que el hombre pone pone sobre sí a lo largo de los años y las experiencias que la vida nos va tirando encima entonces cuando esas capas de una u otra manera dios va removiendo esas capas dios va removiendo 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 y alguien escucha un mensaje de que dios es amor de que dios en realidad no está aquí para destruirte sino para restaurarte no sólo a ti sino a tus seres queridos etcétera etcétera cuando las capas que han cubierto el corazón por muchos años han sido hechas más finas o tienen agujeros en ella las palabras por ejemplo de que salen de algunos de los estudios de seminario hacen eco en esa persona o sea no es que las palabras de seminario de seminario estén convenciendo a esa persona no ni mucho menos es que esa persona no ha encontrado esas palabras por ejemplo en los púlpitos de las iglesias o no los han encontrado en sus denominaciones etcétera entonces han reprimido ese corazón infante han reprimido ese corazón de bebé ese corazón puro lo han reprimido y esa idea de un dios tan tan bueno que es el salvador del mundo lo han reprimido entonces cuando lo escuchan de fuera esa voz de fuera hace eco en sus corazones y empiezan a pensar que no están locos empiezan a pensar espera que no soy el único que estoy pensando esto entonces es cuando en realidad ellos creen que es seminarios oscar oscar sander lo que ha hecho la diferencia y en realidad no lo es lo único que nosotros hemos hecho desde el canal de youtube es proveer una plataforma una voz como como una frecuencia sonora de él de un mensaje de amor que hace eco en aquellos que ya tienen fracturas en todas esas cubiertas de humanidad de religiosidad de basura que hasta ese día han estado cubriendo sus corazones en realidad es dios hablándonos a todos nosotros de que él es bueno de que quiere lo mejor para nosotros y a pesar de que en estos momentos en esta vida estemos pasando momentos difíciles hay una restauración para todos nosotros y hay una limpieza y una pureza como los niños pequeñitos que es que nos abre las puertas del reino de los cielos jesús dijo mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga pero yo me gustaba porque ese versículo no lo sentía real en mi vida leí toda la biblia pero después de leer algunos libros de educación y alimentación me causaron ansiedad y mucha preocupación y frustración pero hoy en día estoy agradecida a dios de saber de que él nos ama me ama tal y como soy y no sólo a mí sino también al mundo entero hoy puedo ver a las personas con los ojos de jesús de una manera diferente yo doy clases a mi niño de quinto grado en casa lo hago desde que él estaba pequeño y pude hacer dos grupos de homeschool en mi casa y para que pudiera socializar el niño porque yo me había como alejado demasiado de cómo poder decir del mundo y de las personas de la iglesia también porque tanto como del mundo como de la iglesia miraba que habían muchas malas influencias para mi niño así que lo lo aislé de de la sociedad por decir así y pero hoy estoy muy feliz porque puedo mirar mirar y compartir con otras mamás y con otros niños aquí en mi casa ellas son una gran bendición para mí y yo sé que soy para ella también una gran bendición porque me lo han dicho que están felices de que yo pueda abrir mi casa no puedes nunca hubiese podido lograrlo a hacer este grupo sin dejar atrás las ideas que me oprimían y que esas ideas que me hacían ver a las otras personas diferente a mi oración pidiendo a Dios un amigo para mi hijo era como 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 que no pasaban del techo verdad entonces aprendiendo a orar Dios me mostró y me dio sabiduría cómo lograrlo y eso era a través de poder hacer un grupo de personas o sea de mamás de familias desconocidas que yo nunca en mi vida había podido nunca en mi vida había mirado y ellas sin nunca haberme conocido a mí no tuvieron miedo de venir a mi casa también pero nunca lo hubiese podido lograr sin poder tener esa mentalidad de que cada ser humano es creación de Dios y Dios nos ama a todos y pues lo único que yo quiero es realmente poder poder a mostrar el amor de Dios a otras personas y a los otros niños y estoy muy feliz de poder tener esas mamás en mi hogar y muy feliz de haber conocido este Dios que que no me juzga que no me condena y así de esa manera yo puedo ver a estos niños y a estas mamadas que pueden compartir conmigo en mi casa en mi hogar gracias muchas gracias carlas saludos a california y muchísimas gracias también por compartir este testimonio que es una manifestación precisamente de ese corazón de Cristo un Cristo que no tomaba el camino largo para evitar Samaria sino que cruzaba por Samaria se nos era una región judía era una región región gentil de hecho Nazaret era Jesús era Nazaret de los gentiles estaba Nazaret estaba a diez kilómetros caminando de una vía comercial de una vía comercial bien importante ya había sido importante en anterior a los griegos se intensificó con los griegos y todavía muchísimo más más abundante en los negocios y el tránsito de personas diferentes razas diferentes lenguas diferentes facciones facciones en la cara colores de piel diferentes experiencias de vida cultura etcétera y eso estaba a diez a diez kilómetros de la casa en Nazaret la religión nos encierra es como empieza a destruir los los puentes de comunicación con el mundo y empieza a generar fosos alrededor como si fuera un castillo y al final nos acabamos nosotros metidos dentro de sus muros como si estuviéramos en un en una jaula porque creemos que precisamente que la iglesia de dios tiene un número limitado y es un número relativamente pequeño cuando empezamos a darnos cuenta que la iglesia de dios es uno y cada uno de sus hijos que la iglesia de dios a día de hoy aquellos que estamos caminando en esta en la superficie de esta tierra es aproximadamente ocho mil millones de personas o como dicen en inglés cuando nos damos cuenta que es el tamaño de la iglesia y que jesús tiene un evangelio del buen samaritano no tiene un evangelio de aquellos que pasan de largo cuando ven a un desconocido nos damos cuenta que estamos en familia una familia disfuncional por supuesto pero es una familia enorme de ocho mil millones de personas y es esa manifestación precisamente ese cambio de chip el que el que el que se pone como ejemplo también en tu experiencia carla con abriendo tu hogar diferentes personas con diferentes historias para compartir para que sus hijos aprendan y jueguen juntos y se hagan amigos etcétera sin andar mirando el carnet de identidad, la raza, el estatus social o cualquiera de esas cosas que nos separan continuamente y la religión es una de ellas desde que conocí o comencé a escuchar los seminarios de Oscar pude conocer al verdadero Jesús pude correrme el pelo y conocer a ese dios que nunca me habían enseñado pude también tener el privilegio de compartir todos esos estudios con una amiga y en la medida que iba escuchando cada seminario o estudio podía darme cuenta que me iba interesando por escucharlos todos al compartirlo con mi amiga ella también quedó muy sorprendida contándome las experiencias de cómo había podido encontrar a Jesús a través de esos estudios y conocer cosas que nunca antes nos habían enseñado lo compartí con un amigo pero él sí es una persona un poco más adoctrinada pero se ha interesado bastante de hecho no tengo de pronto la respuesta en la punta de la lengua como Oscar a cada pregunta que le hacen pero él sí ha ido descubriendo muchas cosas y se ha interesado también por estudiarlo agradezco mucho a Dios que me ha permitido conocerlo y correrme severo a través de los estudios de Oscar y a Oscar también muy agradecida por el testimonio de su esposa por cómo su vida cambió cuando realmente se dio cuenta que habíamos conocido un Dios equivocado estos estudios han hecho un cambio grande en mi vida he visto he cambiado mi forma de pensar y he conocido a un Jesús que me ha permitido ver un evangelio libre y sin presiones gracias a Dios y a Oscar por sus maravillosas enseñanzas y que nos ha permitido conocer a ese Jesús como es y que es un Dios que aún nos sigue amando tal cual somos muchísimas gracias Maribel ese velo que quita que quita Dios lo que comentábamos antes hace hace un abre la puerta o hace abre el camino a ese corazón puro de bebé con esa añoranza de un padre que le ama y cuando alguien desde fuera habla de ese padre que que ama el bebé de dentro responde una vez que el velo ha sido quitado pero el velo también lo quita Dios el velo lo quita Dios el velo lo quita Dios a través de las experiencias a través del tiempo de la madurez tu amigo está en ese en ese proceso es hermoso que a pesar de que de que no vea las cosas igual se se da el tiempo de estudiarlas etcétera al fin y al cabo no va a ser nadie que lo vaya a convencer va a ser él y Dios en su propio caminar en sus propias experiencias y según Dios vaya determinando y él vaya también cambiando sus capas sobre su corazón así que cada uno estamos en nuestro en nuestro caminar en nuestra distancia es personal no miramos a uno por encima del hombro porque estemos más adelantados o menos adelantados porque aquí no se trata de quién está más adelantado de de quién sino cada uno estamos en nuestro en nuestro caminar en nuestra distancia adecuada porque nuestro único punto de referencia es Dios buenos días soy Gaby de Valencia y bueno para una persona como yo que he sido un ateo recalcitrante durante gran parte de mi vida creo que la pregunta de cómo Dios a ese Dios de amor ha transformado mi vida habría que hacérselo a las personas que me conocen desde desde hace tiempo no a mí a mis amigos a mi familia a mi esposa porque al final el mejor testimonio es el de una propia vida no pero sí esa metanoía que se produce en mí que se produjo en mí que se produce cada día en mí al conocer ese ese Dios de amor en parte gracias a los a los al canal de Oscar y a los vídeos de Oscar hace que haya aprendido a sacar partido de cada situación sea la que sea y que y que esas situaciones cada vez me den más fuerza no aprender a esperar en él y saber que Dios es bueno para siempre bendiciones un gusto ver a Gaby nuevamente también Gaby es una de esas personas que vimos en el encuentro de vereanos allá en Plasencia el pasado agosto no lo conocía de antes pero así fue una una experiencia hermosa poder hablar con él compartir con él y como él dice de haber pasado de ateo a creer en un Dios de amor hay veces que de pasar de un de un religioso empedernido también a creer en un Dios en un Dios de amor y dejando atrás en el caso de Gaby ciertos preconceptos ateos y en el caso de otros de otros religiosos dejando atrás ciertos liturgias y ciertas ciertas creencias que también eran formación de hombres todo por algo muy muy simple un Dios de amor muy simple hoy quiero dar muchísimas gracias a Dios por la oportunidad que me dio a través de mi tía de encontrarme con los videos de Oscar lo que yo he aprendido en estos dos años de estudio me liberó completamente como madre para mí la mi faceta más importante de la vida se dio ser madre y siempre tenía mucho conflicto porque yo decía no lo estoy haciendo bien el señor me está viendo yo tengo que rendir cuenta de mis hijos innumerables cosas que por los preconceptos concebidos por la tradición por las cosas inculcadas tenía y descubrir a través de las enseñanzas de Oscar de Alex del pastor Miguel Ángel Núñez de Bastián de Natanael descubrir que Dios siempre va a estar ahí para arreglar mis sentuertos y que no está pendiente de juzgarme ni de tirarme piedras ni que está con una listita anotando todo lo que yo he hecho mal para después llamarme a juicio y para después requerir de mí y que tú hiciste mal eso ha sido una bendición inmensa en mi vida quiero agradecer inmensamente y quiero exhortar a la gente a que se tomen el tiempito y descubran el maravilloso Dios que hay el Dios real el Dios que te ama el Dios que no te juzga el Dios que es bueno siempre el Dios que está dispuesto a estar ahí para ti siempre muchísimas gracias y mamás Dios está al lado de uno y es bueno es bueno siempre muchísimas gracias Tareales por ese testimonio el descubrir como descubriste que Dios no es un padre peor que un padre o una o una madre terrenal hace poquito le comentaba a una persona a un teólogo le decía que el castigo si podríamos usar esa palabra o por usar esa palabra el castigo de Dios no es retributivo no es no es un castigo punitivo sino es restaurador y yo le ponía un ejemplo de como como un padre que ame a sus hijos o una madre que ame a sus hijos la manera en que este castiga a sus hijos es para restaurarlos no para simplemente aniquilarlos y la respuesta aluciné con la respuesta de este teólogo pero me decía ya pero es que eso es un humano los caminos del Señor son diferentes y ahí me explotó la cabeza y le dije o sea que ahora Dios es peor es peor que un padre humano o una madre humana cuando si hay algo bueno en nosotros viene de la fuente del amor de Dios no viceversa o sea lo que lo que muchos han descubierto o han escuchado que ya lo sabían de dentro pero lo han descubierto ahora se han dado cuenta que así es es que Dios es más bueno que un padre o una madre por mucho que nosotros como padres y como madres queremos lo mejor para nuestros hijos Dios es muchísimo más bueno quiero agradecer a Dios por mi hermana esto es como una cadena porque mi hermana me dijo que escuchara el testimonio de Verónica y desde ese momento no he dejado de ver ninguno de los vídeos de Oscar para mí ha sido un complemento tan grande para mi vida espiritual entender que Dios nos ama tal como somos y uno de los mensajes que me caló mucho fue el que Dios perdonó a todos y yo me pensaba como Dios puede perdonar a personas que no merecen y en un momento como que hubo una voz que me dijo y tú quién eres para no perdonar a esas personas entonces como que hizo me hizo un clip y comencé a cambiar y mi mente se fue abriendo y disfruto cada mensaje cada testimonio estar en este grupo es una bendición para mí y quiero compartir y pedirles a otras personas que no se pierdan esta bendición de encontrar un Dios de amor y de paz que siempre es bueno siempre con cada uno de nosotros cada vez que escucho a alguien comentar que vieron el testimonio de mi esposa siempre me viene a mí a la cabeza el momento en el cual en ese día de la restauración de todo de la restauración de todo aquello que está que estaba roto incluido evidentemente la restauración de la humanidad cómo va a ser ese momento con mi esposa conociéndola como la conozco que no quiere ser el centro de la atención de nada y va a haber tantas miles de personas que van a querer conocerla personalmente van a querer saludarla van a querer darla un beso y ella no es así no quiere ser nunca el centro de la atención yo le hablaba a mis hijos y decía en ese momento donde haya un enorme un enorme banquete donde haya un enorme fiesta donde haya ese momento para compartir para sentarse a la mesa etcétera donde estará mamá y mis hijos me decían bueno mamá ya sabes dónde va a estar mamá estará en la cocina mamá estará con los platos mamá estará asegurándose que todos estén comiendo mamá estará asegurándose que haya bebida para todos y que todos todos se lo estén pasando bien porque creo que lo más difícil para ella va a ser el recibir no voy a decir el halago sino el recibir el abrazo y un beso como decir un gracias eso va a ser lo más difícil para ella porque ella prefiere estar detrás de las bambalinas haciendo al resto felices y no recibir ningún aplauso así que va a ser difícil ese día ese día va a ser difícil para ella Seminarios Oscar Sander ha significado mi vida un antes y un después de verdad lloré mucho después del testimonio de Verónica lloré mucho porque para mí significa encontrarme de nuevo con un ser querido que perdí significa encontrarme con toda mi familia en un futuro significa una nueva forma de vida así que recomiendo que vean casa de luz porque con casa de luz he encontrado paz he encontrado una nueva forma de vida una nueva forma de encontrarme con Jesús no soy la misma después de haber escuchado casa de luz y todos los seminarios de Oscar Sander han sido para mi vida muy edificantes muchas gracias Dios bendiga Dios bendiga Oscar un tipa muchísimas gracias también por este testimonio un antes y un después nosotros tanto Mary como yo creo que nos consideramos simplemente un un árbol en el camino de cada uno de aquellos que han sido de una u otra manera impactados o para bien por los vídeos en el canal de seminarios un árbol en el camino que ha dado sombra que ha dado esperanza que ha dado ganas de continuar en el camino que ha dado descanso a las personas pero es un árbol que es en el camino no es el camino de cada uno de nosotros cada uno seguimos creciendo 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 y esto lo tenemos Mary y yo muy claro el hecho de que el canal es simplemente un árbol y no el camino en sí de hecho de hecho y esto lo he dicho varias veces ya en el canal el canal podría desaparecer mañana y aquellas personas que han descubierto han descubierto este Dios de amor para esas personas su experiencia personal con Dios no debería cambiar nada no debería cambiar absolutamente nada porque su conexión no está hecha con el árbol en el camino sino con aquel que es el camino la verdad y la vida una de las frases que le dice su mano fue sino temas de los cambios tema que nada cambia y luego mía y fue precisamente lo que pasó al encontrar este canal con las series que sentí y que comencé a escuchar que son como con Dios Marcego, el Dios Ateo, Casa de Luz que les invito a mirar crear una disonancia cognitiva en mí increíble el hecho de volver a estudiar la Biblia de una forma como si estuviera explicando pero bíblico fue impresionante el saberse amada, el saberse salvada, el saber que el Evangelio son buenas noticias y son buenas noticias, el saber que Jesús ama a todos por igual sin excepción hace que tú le ames más y veas también a las personas de la misma forma con esos mismos ojos de saberse que todos somos hijos de Dios sin excepción que somos uno como familia es gratificante si entonces una de las cosas que me gustó de este canal fue que se estudia la Biblia con el filtro de Jesús y me llevó a mirar más allá de mis ojos, una dimensión diferente que yo no conocía pero que estaba ahí y cambió mi cosmovisión de una manera impresionante muchas gracias, gracias muchísimas gracias también por este testimonio disonancia cognitiva tenemos de hecho todo un estudio con este título disonancia cognitiva es una de las cosas más difíciles cuando uno ha estado creyendo algo porque se le ha inculcado porque ha crecido en un contexto porque ha estado convencido incluso de esa creencia y ha hecho decisiones a lo largo de su vida basados en esa creencia y cuando hablo de decisiones hablo de dónde mandar a los niños al colegio basados en la creencia que se me ha inculcado o que ya he llegado a convencerla a convencerme como propia dónde comprar la casa con qué compañías juntarme con qué personas no juntarme qué comer qué vestir todo basado en una creencia y si luego ahora existe la posibilidad de que esa creencia y todo el grupo de creencias allegadas a ella de una u otra manera podrían estar equivocadas significaría que entonces mi vida y todas las decisiones y todos los sacrificios podrían ser considerados por mí mismo como un error y esa experiencia es la experiencia que uno llega a confrontarse con un dios de amor con un salvador del mundo que puede salvar a mi enemigo nos toca de fondo nos pega un puñetazo al corazón una de las llamadas que más me afectaron ahora como seis años atrás o cinco años atrás cuando mostramos la salvación de todos fue la de una persona que aprecio mucho, 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 mucho él es pastor y tengo un cariño por él no tenía sino tengo un cariño por él enorme y esta persona me llamó y bueno me dijo que que yo era instrumento de satanás y que y bueno básicamente no no he vuelto no he vuelto a hablar con él desde hace cinco años no por falta de intención mía sino por falta de intención suya respetable en todo caso pero ¿cuál ha sido el problema? el problema ha sido la disonancia cognitiva el considerar que alguna de las cosas que fueron presentadas hace cinco años atrás podrían ser verdad implicaría en el caso de esta persona que a sus cincuenta y tantos años de vida han sido podría interpretarlo como una mentira como un engaño como una farsa el sacrificio que ha hecho en el trabajo el sacrificio con casas el sacrificio económico etcétera, etcétera, etcétera no tendría valor alguno porque estaría basado en una farsa entonces el aceptar esa disonancia cognitiva el poder considerar que estamos equivocados es un paso muy duro y para ciertas personas más que otras entiendo que para ciertas personas más que otras pero para todos, para todos nosotros muy duro yo evidentemente no era el mismo hace 20 años atrás o hace 15 años atrás de lo que soy ahora o sea, ha habido cosas que han cambiado ha habido verdades que antes atesoraba que ahora me he dado cuenta que estaban influenciadas y que no eran verdades en sí sino eran solo verdades dentro de un contexto que estaba fabricado y cuando las personas me dicen bueno, es que yo te escuché Oscar de este tema o del otro tema y no pude dormir por tres días yo tampoco yo tampoco yo ahora sí y cuando presenté el tema también pero en el momento en el cual yo mismo estoy llegando a esas conclusiones y escuchando la voz de mi corazón diciéndome entonces significa que estoy equivocado tampoco dormí y también me estresé y me agarraba de los pelos la disonancia cognitiva a la que no hay que tener miedo yo quiero dar un testimonio tengo ya muchos años mirando este canal los programas de Oscar y mi testimonio es que por más de 14 años por más de 12 años yo sufrí de un dolor de cabeza muy fuerte y al principio era a días y días no pero después fue todo el día me dejaba descansar 10 minutos 15 minutos y regresaba incluso en la noche ya no pude dormir por eso miren unos videos que puso Oscar donde la serie era con Dios en el juego me gustaron mucho porque me hicieron entender muchas cosas que antes no entendía y empecé con lo que él recomendó ahí con agradecimiento a Dios yo ya le había pedido muchas veces que me ayudara con el dolor que yo sentía empecé con el agradecimiento empecé a hacer ejercicio también y pidiéndole Dios que pusiera en mi mente que yo hacer para que me quitara ese dolor porque incluso los analgésicos no funcionaban en noviembre ajusté ya 3 años sin dolor de cabeza nunca volvió el dolor de cabeza se fue, nunca volvió solamente con lo que Dios había puesto en mi mente y con el agradecimiento que todos los días le agradecía por no tener ese dolor yo a veces le decía Señor gracias porque tú ya me quitaste este dolor aunque yo todavía lo siento pero sé que me lo quitaste y de repente un día simplemente el dolor desapareció para mí lo que Dios ha hecho en mi vida es muy especial y es muy lindo porque no solo en mi salud sino espiritualmente me ha dado mucha calma me ha dado mucha paz mis hijos reconocen eso mi esposo también gracias a Dios por tantas bendiciones y gracias a las recomendaciones de Oscar definitivamente lo que Dios hace son grandes milagros en nuestra vida muy recomendado muchísimas gracias muchísimas gracias nuevamente el ejemplo más claro de cómo empezar a dar las gracias abre nuestra mente fíjate que comentas que empezaste a dar gracias y luego empezaste a aplicar ciertas cosas en tu alimentación o lo que sea que te venían a tu mente o que te dabas cuenta que igual aquí y aquí y allá porque se abre la mente se te clarifica la mente cuando nosotros estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo y lo estamos pidiendo bajo estrés bajo tensión ay papacito dame esto, papacito dame lo otro y estamos en angustia la solución puede estar en frente de nosotros pero no la vemos cuando nosotros agradecemos se nos abre la mente para poder ver las soluciones que están alrededor así que muchísimas gracias y gracias por ser parte también del ministerio de la reconciliación bueno pues para mí el conocer el verdadero carácter de Dios ha sido un cambio de paradigma absoluto llegar a ver el rostro de Dios a través del carácter de Jesús a través de sus ojos, a través de su mirada él es el único filtro como digo en una canción que espero grabar pronto no cabe duda que el canal de Oscar Sande para mí ha sido una ayuda una herramienta muy importante en este proceso porque ha sido un proceso han tenido que ir cayendo todas esas estructuras que nos han inculcado desde pequeños y una por una hasta que hemos podido ver a Dios como realmente que es que es como Jesús y bueno ha sido como ir quitando capas y a través de todos esos vídeos pues era como un poquito más de luz un poquito más de luz yo desde luego recomiendo a los que me estáis escuchando que entréis en el canal de Oscar que reviséis los vídeos para mí fue decisivo empezar por Víctor en el fuego que fue un poquito como él el que me impulsó y a través de ahí pues ya ir escuchando los diferentes vídeos porque todos tienen algo todos es como que van añadiendo y bueno es una aventura tremenda porque nos invitan a investigar nos invitan a escudriñar la Biblia a estudiarla de otra manera y lo que me gusta también mucho os voy a decir es que no es solo teología no es solo historia es que son muy espirituales te llegan al corazón y te acercan más a Dios y para mí eso ha sido lo más importante así que bueno gracias Oscar valoro mucho que continúes con tu canal que seas constante porque siempre hay cosas nuevas que aprender y el proceso nunca acaba así que seguimos seguimos aprendiendo y eso es lo más maravilloso muchísimas gracias Esther muchísimas gracias estaremos atentos para esa canción que tienes preparada para a través de Jesús siendo el filtro y como bien dice Esther que para ella el canal fue una herramienta más una herramienta en la caja de herramientas que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que llenar esa caja de herramientas con más que una herramienta hace poquito una persona me preguntó oye que piensas de que haya gente que te escucha a ti pero también escucha a este y escucha al otro y escucha al de más allá y lee y lee de cuántica y lee de filosofía y lee de de otros tipos de 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 teologías etcétera fantástico fantástico sólo una religión sectaria demanda de aquellos que que la escuchan una una pleitesía única sólo una religión sectaria demanda de que sólo puedes escuchar de lo nuestro sólo puedes leer nuestra literatura como bien decía esther el canal es una herramienta más cada uno de vosotros tenéis vuestra caja de herramientas llenarlo con cuanto más herramientas posibles porque eso os va a hacer mejor persona os va a hacer personas más educadas va a dar más oportunidades a vuestros hijos etcétera etcétera yo no conocía a dios como realmente él es yo tenía una imagen distorsionada de dios y la imagen que yo tenía de dios me me dolía pero yo lo amaba y lo aceptaba como él era y yo en mi oración yo le decía señor yo sé que tú me vas a matar yo sé que vas a matar a mi familia porque nunca vamos a llegar a estar a la altura de santidad que se necesita para que tú nos salves a mí la iglesia siempre me había enseñado una manera de santidad que era imposible alcanzar por mí quizá por otras personas lo alcanzarán pero no yo no yo sabía quién era yo y sabía cómo era mi familia yo decíamos estamos perdidos pero aún así yo le decía a dios en oración yo te amo y te acepto como eres no me importa que me mates yo nunca me voy a apartar de tu lado mi vida espiritual mi vida cristiana era llena de amargura llena de coraje de rencor de estar viendo los errores de los demás porque yo decía yo estoy perdida pero los demás también qué les pasa porque se creen santos y era una vida pesada una vida cansada hasta que por obra del Espíritu Santo porque no no yo no lo busqué yo empecé a escuchar a Oscar empecé a escuchar a Oscar y la sanidad empezó a llegar a mi corazón de una manera tan grande, tan hermosa que estoy bien agradecida con Dios que sabía lo que yo necesitaba y lo que yo necesitaba sanar que puso a Oscar en mi camino a través de las redes Oscar te agradezco mucho el valor que tienes para enfrentar muchas cosas en tu vida eres una motivación comparto tus videos con tanta gente tú sabes que soy muy misionera que me encanta ir a la cárcel que me encanta ir a los centros de rehabilitación me identifico con esa gente será por la vida que yo he vivido pero tú estás presente si tú supieras lo que te escuchan en la cárcel lo que te escuchan en los centros de rehabilitación yo grabo tus videos en la cárcel eres bien conocido espiritualmente estamos creciendo estamos creciendo juntos y Dios nos hace morir y nacer cada día morir y nacer cada día estoy enamoradísima de Dios soy plenamente feliz me siento viva y estoy vivificada quería compartir esto con ustedes los quiero mucho y que Dios los bendiga bye hola Dorita soy tu fan número uno soy tu fan número uno porque el trabajo que estás haciendo allá en las cárceles allá en México me gustaría que mandaras un saludo también a todas tus hijas que sé que son cientos y cientos y cientos de ellas allá en las cárceles en México y ese corazón misionero que tienes es una como dicen en España una gozada una gozada cada uno tenemos digamos nuestra esquina que barrer cada uno allá donde estamos con los talentos o con las disposiciones con las energías que tenemos donde estamos físicamente emocionalmente y en nuestro contexto tenemos nuestra esquina que barrer y digo que eres mi soy tu fan número uno Dorita porque yo creo que con el trabajo misionero que estás haciendo allá barres más de una esquina yo barro una esquinita pero creo que tú estás barriendo las cuatro esquinas de una habitación completa así que le mandas saludos también a todas esas tus hijas que sé que están todas ellas en tu corazón te quiero dar las gracias por eso por ser la manifestación de ese amor fíjate la diferencia que hace ir a esas cárceles porque yo sé que ese carácter misionero estaba antes de descubrir este dios de amor imagínate ahora el torbellino el huracán el tornado que pasa que pasa por las cárceles cada vez que tú vas por allá ahora no sólo con ese espíritu misionero sino con las buenas noticias de un dios de amor un abrazo desde Australia Dorita hola mi nombre es Rubén y quería contarles brevemente lo que ha significado para mí ir conociendo a este dios de amor que que no rechaza a nadie personalmente en cuanto a mi familia me ha ayudado a ser mucho más comprensivo me ha ayudado a ser mucho más paciente a no llevar cargas nada fáciles y a no imponérselas a otros sobre todo por circunstancias cuando uno está unido a una religión o unas creencias vemos a las personas que son distintas de otra manera y el conocer este dios de amor que ama a todos incondicionalmente indistintamente de la raza el credo la situación me ha llevado a ver a las personas de otra manera y no tengo cargas en cuanto a tener que ir detrás de las personas a convencerlas esa carga de ir a convencer a una persona que tienes que convencerla que más que convencerla lo que haces es cansarla seguramente y la verdad es que estoy viendo gente de amigos que antes no les consideraba porque son personas diferentes o del mundo como llamaría yo antes mucho más abiertas a recibir las palabras del señor por medio de un evangelio que es para todos que el evangelio son buenas nuevas y y muy agradecido por todo lo que he ido aprendiendo durante estos meses en seminarios escarsande con los estudios de ales rey con un montón de charlas escucho a través de internet y gracias a unos amigos que comparten este mensaje la verdad es que muy contento y ha sido de gran bendición para mí y los que me rodean así que gracias gracias cuando uno es está como yo que llevo 28 años en Australia y el día a día es hablar en inglés cuando escuchas a alguien que habla en español que aquí en Australia no hay muchos que hablan español aunque sean de Ecuador aunque sean de Chile, etc. te sientes como como muy cercano cuando luego escuchas a alguien con que habla español y tiene ese acento vasco como Rubén en mi caso es como wow este es del pueblo este es de casa y yo a Rubén le conocí hace muchos años atrás hace muchos años atrás a él y a su hermano Javi y y es una gozada a ver el crecimiento espiritual y sobre todo lo que él dice la apertura de mente tanto Rubén como yo venimos de un lugar y de una época histórica en los 70 creciendo en los 70 en los 80 en los 90 en el País Vasco donde existía una discriminación por creencia política con ciertas personas no te hablabas porque políticamente pensaban algo diferente a ti incluso si tenían un equipo de fútbol diferente en el País Vasco nadie podía ser del Real Madrid y si eras del Real Madrid tendrías que decirlo de una manera muy bajita entonces tanto Rubén como yo crecimos en esa discriminación qué triste que luego dentro de una de un contexto religioso también en lugar de aprender algo diferente también se aprende a discriminar a aislarnos a separarnos precisamente por creencias y no unirnos por humanidad de un mismo creador y el salir de esa de ese de esa camisa de fuerza la camisa de fuerza que anteriormente era la política las ideas de independentistas vascas contra el Estado español etcétera etcétera o lo que luego puede ser la religiosidad el fariseísmo etcétera el por fin romper esas esas cadenas esas camisas de fuerza es una liberación enorme y como digo cuando escucho a alguien hablar en español en Chile son hermanos pero la experiencia de un chileno en Chile en los 80 70 y 80 fue diferente que la experiencia de un vasco en el país vasco entonces el ver a alguien de mi de mi tierra como Rubén en este caso y el liberarse él como yo me he liberado de esos prejuicios y poder abrazar a la humanidad como hermanos es una gozada compartimos esa experiencia Rubén Hola a todos quiero dar un testimonio de gratitud al Señor por el ministerio que me ha ayudado grandemente en mi vida en todos los aspectos conocí al pastor Sande en un momento de crisis bueno creo que he vivido en una crisis permanente toda la vida pertenecía a una denominación religiosa durante 50 años prácticamente pero allí conocí muchas teorías doctrinas pero nunca conocí a Dios consecuentemente yo nunca tuve una paz duradera en mi corazón y quise hacer un retiro conmigo misma en un fin de semana y me encontré con que me presentaron estos temas del pastor Sande él estaba pasando por su situación con su esposa yo empaticé con esa situación de tal manera que seguí viendo y me llamó muchísimo la atención que cada oportunidad que había entre ellos era una oportunidad de testificar y dar el mensaje de amor de Dios eso me fue llevando a conocer a un Dios totalmente diferente del que yo conocía un Dios que con el cual he hecho conexión he logrado conectar con ese Dios en este momento tenemos una relación una relación permanente diría yo porque yo permanezco en mi casa sola leyendo, estudiando, haciendo unas cosas pero siempre estoy conversando con él estoy conversando con él especialmente en lo que compete a mis defectos de carácter lo que él me va mostrando ¿verdad? y le digo yo bueno papito tú sabes que tengo este defecto por favor quítalo y pon amor en lugar de eso y en estos años desde el 2018 hasta este año 2023 he conocido realmente cada día me enamoro más de Dios porque he tenido he logrado una paz que yo en mi vida había experimentado hace poco pasé por una situación bien difícil en un momento determinado pensé que iba a morir y sin embargo no salió de mi de mi corazón ninguna queja ningún miedo ningún susto sino Señor si me vas a recoger muero tranquila porque sé que todos mis amados quedan en tus manos por supuesto este es el Dios que yo presento en el día de hoy y el Dios que recomiendo a cada persona para para conectarse con él porque aquí está la razón de la solución de todos los problemas del mundo tengo esa convicción absoluta gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Ana Isabel y nos alegran mucho que sigas todavía con nosotros y que te estés recuperando bien y que sigas escuchando las recomendaciones de tu hija cuando te dice que te tomes que te tomes lo que te tengas que tomar jajaja como como en la serie que tiene mi amigo Uri en su canal de Saulo a Paulo creo que Ana Isabel estaría de acuerdo conmigo que es la experiencia de muchos de muchos y muchos y muchas personas que en realidad son eran celosas de Dios o sea era que querían hacer lo correcto pero en ese afán de hacer lo correcto así como en la historia de Saulo que acabó que acabó de hecho persiguiendo encarcelando y hasta asesinando muchos de nosotros en ese estado de Saulo teníamos una religión de cargas y en esas mismas cargas con esas mismas cargas golpeábamos a otros si no físicamente en sí pero igual en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros juicios con nuestras palabras quién sabe de qué otra manera también entonces ver yo creo que va a haber gente que conocía a Ana Isabel hace 30 años atrás o hace 20 años atrás y escucharla ahora en este testimonio va a decir Ana Isabel quién te ha visto y quién te ve claro de Saulo a Paulo Después de recorrer muchos lugares buscando a Dios en esta tierra me encontré con los audios y el canal de seminarios Oscar Sande y estoy agradecida agradecida a Dios a Oscar a Mary que se encarga de la edición al grupo que completa los estudios siempre porque en este canal aprendí y ratifiqué que Dios es bueno siempre y que no hace excepción de personas que nos quiere y nos quiere bien y nos quiere felices nos quiere libres y que es un Dios de vida y no un Dios de muerte hay que ver esos audios todos los audios porque no puedo recomendar uno del canal todos los audios son importantes son interesantes todos enseñan enseñan a ver a Dios desde otro lado ese Dios que nos juzga ese Dios que que nos quiere así así como somos así que más que agradecida al canal a todos y por supuesto Dios es bueno siempre Muchísimas gracias Verónica desde Argentina como pueden ver aquellos que están escuchando la representación de que Dios es bueno y de que Dios es global es el hecho de que hemos estado escuchando de gente de todos los lados cuando cuando tengo que mencionar el nombre de Verónica que significa verdadero retrato ya sabrás tú Verónica lo que significa siempre siempre se me pone más más suavecito el corazón tienes un hermoso nombre un hermoso nombre y te quiero dar las gracias también por haber sido parte del ministerio de la reconciliación hola a todos mi nombre es Matías Lainati soy de de Argentina y bueno eh agradecido por poder formar parte de este de este video eh en cuanto a a lo que pueda significar para cada uno eh si algo tengo que decir eh con respecto a lo que sucedió de un antes y un después después de de ver videos de poder charlar con Oscar con hacer hacerlo también con Natanael eh es conocer una versión completamente diferente de uno es darte la oportunidad de poder conocer a a un Dios que aún no conoces o o poder conocer a un Dios que que tal vez crees conocer y en realidad estás muy lejos de eso mi invitación es que que se puedan dar la la libertad de poder encontrar en ustedes lo que nunca encontraron una versión diferente una versión que que lleva a uno a a poder expresarse de una manera distinta a ver el mundo de una manera diferente a ver las personas de una manera diferente y saber que que más allá de que sabemos que somos todos únicos yo creo que hay una vida nueva y completamente distinta que nos espera en cada experiencia que tenemos a en particular a mí me me tocó me tocó conocerme eh en cosas bellas y y obvio en cosas inesperadas que tiene la vida que te lleva a dar a dar lo mejor a entenderte a tenerte a tenerte la paciencia y y el tiempo que que mereces sin que nadie te esté corriendo sin que nadie te tenga que decir lo que tenés que hacer siempre del lado desde el respeto de la comprensión y de poder escuchar a otro también sabiendo que que bueno que cada uno tiene sus dramas mi invitación es esta que ustedes puedan conocer su versión de una manera diferente que que puedan darse cuenta de que no hay un punto final que la vida continúa que hay mucho mucho más por conocer bellos dentro de nosotros que todavía no no indagamos y que no nos limitemos absolutamente nada tenemos un un dios inmenso que nos ayuda a vivir a cada momento más allá de lo que hayas hecho más allá de lo de lo que estés pasando dios te entiende como jamás como jamás como jamás vos te lo pudiste haber imaginado gracias por por este momento y gracias obvio a esta comunidad hermosa a la cual amo que son los vereanos y ella un saludo grande y espero que esto que acabo de decir en algo le sirva abrazos a todos muchísimas gracias matías por por compartir este testimonio como como bien dices eh de de abrir la mente a de conocernos a unos a uno mismo y al mismo tiempo de aprender a conocer al vecino al de al lado que también está en su batalla también está en la guerra ya me mandarás un mensaje diciéndome a ver cómo vas con con la armónica a ver cómo cómo va la práctica de la armónica un saludo para ti un saludo para para tus hijos para tu esposa también bueno quería dar las gracias por este los videos que sube Oscar a su canal porque son de mucha ayuda para para mí son muy lindos los mensajes que él comparte y transmite mucha esperanza y son muchas cosas que a mí me ayudan para seguir el día a día y son cosas que a mí me ayudan para también transmitirles a mis hijos y son cosas que sirven para llevar adelante para seguir adelante ¿no? que es lo más importante yo tengo dos hijitos perdón, Mary que se están riendo acá y no se va a escuchar nada siga, siga, siga se escucha perfecto no pasa nada es lo natural mostralos que se están riendo que son felices que están bien es que están jugando con la perrita pero no hagan silencio un ratito así grabamos esto bueno dar las gracias por los videos de Oscar son herramientas que nos ayudan mucho que nos sirven mucho y son cosas que me ayudan también a poder transmitirle a mis hijos las enseñanzas las enseñanzas que él nos comparte así que queríamos darle las gracias por eso darle las gracias a las Berianas a los Berianos a todas las personas que fueron parte del canal que nos ayudan que nos acompañan que muchas veces nos mandan un mensajito para preguntarnos cómo estamos y son personas que no nos conocen que nos han visto por un video por un testimonio y que nos han tomado mucho cariño así que queríamos aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a cada uno de ellos y bueno queríamos darles las gracias Lucas Felipe y yo queríamos aprovechar esta oportunidad que tenemos para para darles las gracias 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 a todos y gracias por por todos los que nos brindaron estos dos años por toda la compañía el apoyo y el amor la bondad de dios la bondad de dios ha sido la que nos ha sostenido estos dos años que pasamos ya sin sin pablo y sabemos que que nos vamos a volver a ver yo estoy segura de que en algún momento toda mi familia va a volver a estar juntas y sé que es la esperanza también que tiene oscar y que la abraza y y esa esperanza la supo transmitir a para todas las personas que que vemos sus videos sus mensajes y bueno yo le transmito eso a mis hijos ese mensaje y que la vida sigue y que nos vamos a volver a ver yo agradezco mucho haber conocido este dios porque es el dios que me abrazó en el peor momento de mi vida es el dios que abrazó a mis hijos y el que nos sigue abrazando y el que nos sigue cuidando y el que nos demuestra todos los días cuanto nos ama y el que nos acompaña y el que nos acompaña que lindo que lindo ver a tus hijos a y a ti verte también me alegra me da me da regocijo como bien dices nos vamos a volver a ver con aquellos que partieron es un día más cerca un día más cerca un día más cerca para para ello yo sé que muchos habéis estado bendecidos también por el testimonio de Ubi y su esposo te quiero os quiero dar las gracias por las sonrisas que estáis ahí mostrándonos como como pequeñita familia creciendo uno de los detalles lo hermoso que es tener este amor esta esperanza para la educación de nuestros hijos y a pesar de el drama que que habéis pasado a pesar de ello el tener ese amor esa esperanza y ese Dios que lo cubre todo va a hacer una diferencia tremenda con con los dos hombrecitos que tienes al lado una experiencia tremenda yo sé que hay muchos que han escuchado los seminarios y y ya no son eh padres con niños pequeños sino que igual ya sus hijos ya tienen 30 años 35 años y ahora al escuchar los seminarios dicen ay ¿por qué no supe yo esto? cuando era joven para no haber educado a mis hijos dentro de un sistema farisaico que de una u otra manera les hizo apartarse incluso de 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 mí o o de Dios o lo que sea eh para aquellos que ya son padres de hijos mayores eh lo hemos dicho muchas veces en los seminarios eh eso no quita que a día de hoy aunque tus hijos tengan 30 35 a día de hoy ellos puedan ver la diferencia ellos puedan ver como como el paso de Saulo a Pablo mostrarles la diferencia mostrarles ahora el Dios de amor ah y aquellos que son jóvenes como como Ubi a pesar de las circunstancias en las que en las que se encuentran como familia a pesar de que de que Pablo no esté en estos momentos allá a pesar de todo eso eh el tener el el amor de Dios impregnado ese aroma impregnado en nuestra mente en nuestros corazones a la hora de poder manifestar eh en el día a día ese amor para con nuestros hijos es una ventaja tremenda una ventaja tremenda así que adelante como decía mi amigo Ron un muy buen amigo de Liverpool ah en el en el Reino Unido de Liverpool él decía keep punching keep punching significa sigue golpeando como un un boxeador que sigue golpeando keep punching sigue golpeando hacia adelante un día más cerca bueno muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este en este vídeo ah como dije al principio Mary me dijo tenemos una cita eh a tal y tal hora eh quiero que que muestres tu reacción a ciertas cositas así que ha sido para mí una sorpresa una sorpresa evidentemente muy agradable eh es simplemente una confirmación porque sé que el señor está tocando los corazones sé que de la misma manera que que ha tocado el mío ha tocado el de mi esposa ha tocado el de mis hijos sé que está tocando el de muchos y muchos y muchas eh personas pero es él él es el que lo está tocando ah a mí el ser parte de ello me 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 gratifica me me da felicidad pero ah sé que es él él es el que está haciendo una enorme obra y no es sólo eh el canal de seminarios con los suscriptores que tenga que tenga el canal no es sólo eso eh es en el hospital donde trabajo hablando a las personas son personas que no están suscritas a ningún canal pero escuchándolas hablar ah según comparto ciertas cosas te das cuenta que ese que hay ese eco en sus corazones ah eh y lo he probado lo he puesto a prueba lo he testeado en un montón de situaciones escenarios y con un número de personas diferentes ah es el mismo dios el mismo dios no importa cultura no importa tribu nación ni lengua ah y nada bueno saludito dos cositas ah porque han aparecido en el vídeo uno es Esther no sé si recuerdas esto Esther Dios es bueno siempre ah muchísimas gracias por el regalo lo tenemos aquí ah subidito Dios es bueno y luego ah ahí atrás Ana Isabel te acordarás de el retrato que me enviaste de una de las fotos de de Verónica lo tenemos ahí también también atrás aquí el ukulele para Abby para animarla que siga adelante ok del ukulele pasará luego a la guitarra y y en muchos momentos de soledad en muchos momentos en los cuales ella necesite en momentos de alegría momentos de cumpleaños momentos de ahí estará el ukulele para ti ah en un mundo en el cual si en la mano pusiéramos un ukulele en lugar de un móvil haríamos muchísimo más más bien a nuestros jóvenes y a la humanidad en sí el año 2023 se acaba ha sido un placer para mí y sé que un placer también para para Mary estar con vosotros acordaros que nosotros solo somos un instrumento una herramienta como han dicho en los vídeos a de las muchas que el señor pone a nuestro alcance la relación que queremos que establezcáis es con ese dios de amor no con el canal porque youtube nos puede cancelar mañana a de una u otra manera se nos pierden se nos pierden las contraseñas de entrada de hecho atención porque las contraseñas de entrada solo las tiene Mary yo tendría que buscarlas a ver donde las ha dejado muchísimas gracias a Mary no sé si sabéis lo digo muchas veces yo puedo grabar lo que sea si Mary no está ahí no hay vídeo que suba no hay vídeo que suba al canal también el apoyo de Manuel del escudero como Sancho Panza era el escudero de Don Quijote bien de la mancha que apoya a Mary para que sea posible que los vídeos lleguen a sus pantallas y por encima de todo acordaros que dios está ahí en todas las situaciones montañas valleys desiertos bosques en todas las situaciones y que el final es un final feliz ok así que como el final es un final feliz disfrutar del camino ser gozosos no viváis con miedo el Señor ha quitado ya esa muerte de delante de nosotros para que podamos disfrutar de esta vida a pesar de las circunstancias no tener miedo a la muerte y vivir en la esperanza de la reconciliación de la reconciliación de todo un abrazo a todos feliz año nuevo y que disfruten de las fiestas también que nos quedan a veces bajan a todos los 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 Gracias.